El programa está funcionando muy bien, la verdad que el desafío por supuesto sigue siendo enorme, estamos en más de 170.000 usuarios registrados en toda la provincia, 4.200 comercios que terminan siendo más bocas de venta porque muchos de ellos tienen sucursales, abarcando todos los rubros y bueno, llegando al 31 de marzo con la incorporación a partir del 1 de abril de más rubros, de más beneficios, concretamente vamos a sumar colchonería, regalería, marroquinería, bazares y lo importante para nosotros, lo más importante, por eso estamos acá con referentes, porque para lo que es la gastronomía y el turismo vamos a extender el beneficio del 30% a todos los días de la semana a partir del 1 de abril. Esto es lo que queremos, que más comercios del rubro gastronomía con todo lo que son los paseos gastronómicos que tiene la ciudad de Rosario y distintas ciudades de la provincia, que sabemos que en Semana Santa van a empezar a tener un movimiento mayor. A eso queremos que se vayan sumando los prestadores turísticos, los hoteles, las cabañas, todo el complejo de alojamientos y de servicios turísticos, que bueno, antes era solamente lunes, martes y miércoles, la decisión del gobernador es que el programa no solo vino para quedarse y va a estar toda la gestión de gobierno, sino que cada vez vayamos sumando, haciendo los ajustes que sean necesarios para que el programa tenga mayor volumen, necesitamos como mínimo 200.000 billeteras para que sea realmente un programa que esté penetrando en todos los lugares, hay más de 190 localidades donde tienen comercios, pero en el tema turismo estábamos viendo que nos faltaba un empuje y por eso lo que hemos trabajado en el Ministerio es acompañar a estos sectores, extendiendo el beneficio a todos los días de la semana. De ese descuento del 30%, el 85% lo pone la provincia de Santa Fe, o sea, es inyectar, es un esfuerzo fiscal de todos los argentinos para un incentivo del mercado interno, de eso se trata. El turismo, tal cual lo tenemos desde el primer día de gestión con Omar Perotti, es precisamente un generador de actividad económica. ¿Cómo ha venido hasta ahora? Muy bien, desde el 21 de diciembre hasta aquí nos hemos convertido y hemos ratificado que estamos entre los 10 destinos más elegidos de la República Argentina. Creo que Santa Fe tiene todas las posibilidades para el desarrollo del turismo histórico, el turismo gastronómico, cultural, porque tenemos una gran diversidad de ofertas y además la infraestructura que tenemos aquí en la provincia ayuda en estos momentos de pandemia, donde se puede mantener la burbuja afectiva, la burbuja familiar, con sus complejos de cabañas, con la capacidad hotelera que la tenemos hoy con capacidad todavía, así que estamos muy contentos cómo ha reaccionado el turismo en general.